Bueno, muchas gracias por la amable presentación y ya hemos podido arreglar los temas técnicos para poder comenzar mi intervención, que va a versar, tal como dice Mercedes, sobre la temática psicológica, el lado emocional que tienen las migraciones. Yo suelo decir que se habla mucho de migración desde el punto de vista económico, demográfico, sociológico, y todo eso es muy importante, sin ninguna duda, pero a veces no se habla de los protagonistas de la migración, que son los inmigrantes, que son unos seres humanos que tienen unas historias, que tienen unos sentimientos, y yo creo que es mejor que pongamos el foco de atención realmente en los inmigrantes que no en la migración, que no deja de ser un constructo muy abstracto y que muchas veces es fácilmente incluso manipulable o que se puede de alguna manera como tergiversar, pero es mucho más difícil tergiversar lo que es la realidad de una persona, lo que es un inmigrante. Podemos acercarnos mucho más fácilmente a una persona que a un constructo, y esta es un poco la idea de mi trabajo. Contrariamente a lo que muchas veces se suele decir, los seres humanos somos buenos emigrantes, y en un trabajo de la revista Science de no hace mucho tiempo, se decía que seguramente esta capacidad de emigrar es una de las características que nos diferencia como especie, esta capacidad de adaptarnos a todo tipo de contextos, aquí tenemos unos seres humanos como nosotros viviendo en los polos, pero podemos encontrar a otros seres humanos viviendo en los desiertos, en fin. Entonces, tenemos una gran capacidad de emigrar y nadie duda de que muy pronto habrá gente que irá al espacio, iremos lo más lejos que podamos. Tenemos una gran capacidad para buscar nuevos objetivos y para ir adelante. De suyo, no solamente somos los humanos, los homo sapiens sapiens, los que hemos emigrado ya, todo el grupo de primates humanos fue un grupo emigrante, y tenemos datos de que, por ejemplo, los australopithecus emigraron hace tres millones de años, saliendo de África también y yendo hacia el norte. Hace dos millones de años emigraron los homo ergaster, hace un millón de años también hubo otra gran… Perdón, hace dos millones de años emigró el homo erectus, hace un millón de años emigró el homo ergaster y el último grupo de los primates humanos que emigró fuimos nosotros, los homo sapiens sapiens, hace unos 100.000 años. Por lo tanto, todo el tema de la migración es un tema que no es de ahora, viene ya de la propia historia evolutiva y es una de nuestras características como especie. Y de suyo, si nosotros miramos un mapa genético de la humanidad, hoy en día tenemos datos para estudiar todo esto y podemos ver cómo casi todos los humanos que hoy en día ocupamos el planeta provenimos de un grupo que salió hace unos 100.000 años de África. Tenemos datos de ADN mitocondrial femenino, de cromosoma y masculino y todos estos datos nos llevan a un momento y a un lugar en el cual tiene lugar una salida de un grupo que 7.000 generaciones después habrá llenado este planeta, que somos nosotros, los homo sapiens sapiens. Hoy en día tenemos datos también para comprender qué elementos biológicos y psicológicos están relacionados con la migración. Sabemos que el sistema dopaminérgico, que es uno de los sistemas más importantes del funcionamiento cerebral, está relacionado con la capacidad de migrar, con la capacidad de tener éxito en la migración. Aquí tenemos en azul cuáles son las áreas del cerebro relacionadas con el sistema dopaminérgico. Tenemos estudios también de qué tipos de personalidad tienden a emigrar y sabemos que hay personalidades ligadas a la extraversión, a la búsqueda de estímulos, que son los que tienden más a emigrar dentro de una comunidad, pero incluso desde una perspectiva más general, a un nivel, podemos decir, más incluso de física, la propia segunda ley de la termodinámica nos dice que todo tiende a expandirse. Por lo tanto, la migración no es ningún misterio, responde a una ley básica de la propia naturaleza. Yo suelo decir que esto se cumple siempre salvo en los exámenes, que todos los alumnos se ponen juntos en las últimas filas y es una de las pocas veces que esta ley se altera, pero en general se cumple. Ahora mismo estáis ocupando prácticamente todo el espacio, porque hay una tendencia natural a expandirnos. Por lo tanto, no es tan misterioso hablar de migración. Vamos a ver. Un poquito lento esto, a ver si… Luego lo que pasa es que se adelantan varias diapositivas. A ver, aquí tendríamos un ejemplo de cómo realmente nosotros hemos construido muchas civilizaciones. Una vez que salimos de África, pues hemos generado civilizaciones magníficas, la civilización romana, la egipcia, en fin. Pero, lamentablemente, en el mundo de hoy es muy difícil emigrar. Es decir, si nosotros no hubiéramos podido salir de África hace 100.000 años, todo esto no existiría. Y, desgraciadamente, en el momento actual nos encontramos con que no se puede salir de África. Esa zona del mundo de la que nosotros provenimos está viviendo una situación muy dura de guerras, de sequías, pero la gente no puede marchar. Y esta es un poco la diferencia fundamental que yo quiero señalar, cómo las migraciones cada vez están siendo más problemáticas y todo esto genera una tensión muy grande en las personas, que es lo que yo he llamado el síndrome de Ulises. Es el sentimiento de indefensión, de miedo, de desprotección, de no tener objetivos. Es un poco lo que vivía Ulises en la Odisea, como decía Mercedes. Aquí tenemos una imagen de cómo son las migraciones hoy en día. Unos hombres intentando cruzar el muro en Estados Unidos, en la frontera entre México y Estados Unidos. El mundo está lleno de muros y cada vez aparecen más muros. Si nos vamos mirando en los medios de comunicación, pues prácticamente cada mes leemos la noticia de un nuevo muro en Malasia, en la India, en Rusia, en Grecia. El mundo se está llenando de muros. Como decía un escritor, Goiti Solo, los seres humanos no tenemos raíces como las plantas, sino tenemos pies que nos permiten caminar y buscar nuevos horizontes. Las plantas quedan fijadas, pero nosotros tenemos esa capacidad para ir más allá. Y de suyo, la propia historia de la humanidad tiene como referentes a inmigrantes. No solo Ulises, Moisés, Abraham. Su historia está muy ligada a las migraciones. Y además, estos viajes transforman profundamente a las personas. El viaje de Abraham le supone una modificación importante en su propia vivencia de las cosas. Tiene una dimensión muy importante la migración. A nivel personal, a nivel humano, incluso a nivel espiritual, supone realmente tocar algo muy profundo de la persona. Y esta es un poco la imagen de la humanidad, desplazándose, buscando nuevos horizontes, pero, desgraciadamente, en el mundo de hoy, esto es muy difícil. Cada vez hay más muros y más barreras para la migración. Y este es el tema que yo quiero plantear. ¿Cómo se está viviendo hoy la migración a nivel psicológico? Vamos a ver si se animan. Bien, nosotros hemos investigado toda esta temática de la migración y la salud mental desde hace bastantes años. Y este es un libro, el libro de la derecha, un libro que escribimos en los años 90 con investigaciones que habíamos hecho ya sobre las migraciones de aquella época. Y la comparación de los datos de entonces con los de ahora es lo que nos ha llevado a hacer este planteamiento del síndrome de Ulises. ¿Cómo han empeorado las condiciones de los inmigrantes y cómo emigrar se está convirtiendo cada vez más en una odisea? Estas son imágenes que están en la mayoría de los álbumes familiares en España. En toda España, en Galicia, evidentemente, muchísimo, pero también en otras partes de España. Yo soy del País Vasco y también me he podido conocer yo mismo muchas historias de migración. Estas son fotos, como digo, que están en los álbumes familiares. Nosotros investigamos ya la última época, lo que había pasado con las migraciones que marcharon en la época final del franquismo. Y aquí tenemos una foto que yo encontré de gente que marchaba del País Vasco, donde yo soy, a América, emigrantes saliendo del puerto de Bilbao en el año 61. Yo mismo recuerdo haber ido a despedir a familiares míos que iban a América. En Bilbao, recuerdo haber venido a Vigo a buscar algún familiar o a despedir. Muchísima gente marchaba a América y he podido conocer cómo eran esas migraciones, las despedidas, los cánticos, en los barcos, todo era muy emotivo. Pero estamos hablando de una migración que se daba relativamente en buenas condiciones. Había posibilidades de llegar a un nuevo país y poder desarrollarse, poder trabajar, poder hacer un futuro. Sin embargo, después nos hemos encontrado con que las migraciones cada vez están siendo más complicadas. En el momento en que España entra en la Unión Europea, España se convierte por primera vez en muchísimo tiempo en un país que va a recibir población extranjera. Nos convertimos en un lugar en el cual hay personas de otras partes del mundo que tienen interés en venir. Y pronto empiezan a llegar inmigrantes en muy malas condiciones. Hacia el año 2000 se cierran las fronteras, en gran parte por presión de la Unión Europea. Y es cuando empiezan a llegar las pateras, cuando empieza a llegar la migración indocumentada. Y genera una situación de un enorme sufrimiento humano en unos viajes que se dan en unas condiciones extremas. y que muchas veces pues terminan en naufragios, terminan en la muerte, como todos conocemos muy bien por los medios de comunicación. Todos conocemos estas imágenes. Fijaros cómo las fronteras hoy en día pues están protegidas como si estuviéramos en una guerra. Soldados con cascos, con petralletas, porque pasan unos niños y unas mujeres, unos hombres que intentan ir a otro país. Y se plantea como si fuera prácticamente, parece una foto de la Segunda Guerra Mundial. Yo he estado también en la Isla de las Palomas, en Tarifa, en el Faro de la Entallada, en Fuerteventura, hace poco estaba en Motril, viendo cómo llegan estas personas. Y realmente no tiene nada que ver cómo son estas migraciones de ahora con cómo fueron las migraciones de hace apenas unos años. Y esta es la idea que quiero transmitir, que no es lo mismo emigrar en buenas condiciones o por lo menos en unas condiciones en las que hay posibilidades de ir adelante que emigrar en condiciones extremas como estamos viendo hoy en millones de personas. Fijaros en esta foto tomada en Ceuta. Esta es una foto de migrantes africanos llegando a España que no se diferencia mucho de los dibujos de abajo del tráfico de esclavos. Es decir, prácticamente si le ponemos color a los dibujos de abajo es que es muy parecida realmente a la imagen de africanos llegando a Europa en unas condiciones o en unos tiempos o en otros pero en unas condiciones realmente muy parecidas. También es verdad que el mundo ha seguido girando y hemos entrado en una crisis financiera muy importante que está llevando también a muchísima gente joven de nuestro país a emigrar. Y está emigrando también en malas condiciones. Cada vez hay más problemas para la migración de los propios españoles. Estamos viendo lo que está pasando con el Brexit. En Brasil hay muchos problemas con la documentación hay países que están poniendo cada vez más dificultades. Es decir, emigrar no solo es problemático para los africanos también para los propios españoles cada vez es una situación más difícil. Se está perdiendo podemos decir el derecho a emigrar. Bien, entonces nos encontramos con que además paradójicamente vemos cómo sí que es posible emigrar cuando se tiene dinero. Sabéis que cuando una persona puede comprar un piso automáticamente le dan los papeles. Es decir, hay lo que se llaman las visas oro que permiten sin ningún problema cruzar una frontera. Es decir, si uno se acuerda al salir de casa de llevar la chequera pues no tiene ningún problema para pasar una frontera. pero como no lleve dinero pues que se prepare para lo que le puede pasar. Yo le llamo a esto no he podido poner el powerpoint último en que tenía algunas otras imágenes yo le llamo a esto el efecto Jericó es aquello que describe la Biblia de las murallas de Jericó que cuando las rodeaban tocando las trompetas pues el sonido de las trompetas hacía que se cayeran las murallas. Pues el mismo efecto tiene el tintineo del dinero. Es decir, a la que aparece el dinero se cae la muralla mayor que podamos imaginar. Es decir, el muro de Trump no sirve para nada. Cuando se oye un poco de dinero se cae. Es decir, el verdadero pasaporte es el dinero es el dólar es el está monetarizado el derecho a emigrar. No existe como derecho humano propiamente. Y esto realmente pues es un problema como digo muy importante porque toda la historia de la humanidad ha sido una historia de poblaciones moviéndose buscando nuevos horizontes y realmente en este momento esto ya no es así. Yo diría que hay tres grandes diferencias entre las migraciones de hace apenas 30 o 40 años que nosotros mismos hemos investigado y las migraciones actuales. en primer lugar hay unas rupturas familiares tremendas es decir hoy en día emigran hombres mujeres incluso niños pero emigran solos es decir hay toda una ingeniería legal que impide la regrupación familiar. Nosotros vemos por ejemplo en Barcelona que una familia tarda en torno a unos 8 años en hacer la regrupación familiar. Es decir toda la infancia de un niño ha sido robada ha sido perdida y después vuelve a poner en contacto a ese niño con su madre o su padre a los que no ha visto hace un montón de tiempo. Es muy difícil restablecer la relación es decir que hay toda una ingeniería para dificultar o impedir la regrupación familiar cuando todo el mundo está de acuerdo que la vida en familia pues es algo fundamental para nosotros. En segundo lugar hay una exclusión social estructural para millones de personas no es que el ascensor social esté estropeado no, no es que lo han arrancado es que han sacado todo lo que tiene que ver con el ascensor social para esta población de inmigrantes y el tercer factor que para mí es el más importante es que se ha criminalizado la migración hoy emigrar es un delito algo que no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad y es un delito como robar como en fin estamos en una situación en la que algo que había sido tan valioso en la historia de la humanidad se ha convertido en algo cada vez más complicado bien esto es lo que os comentaba de cómo el derecho a emigrar se está perdiendo aquí tenéis el precio que cuesta tener los papeles en diferentes países es decir cuando uno se puede comprar una casa en otro país automáticamente le dan los papeles ese es el salvoconducto como decía para poder emigrar por lo tanto no existe como derecho humano sino que se compra y se vende España mismo ha concedido miles y miles de visados oro a gente que se ha comprado casas y pisos en los últimos años y otra gente se ha muerto cruzando el estrecho en condiciones terribles bien desde un punto de vista psicológico nosotros pensamos que hay dos elementos muy importantes para entender lo que vive el inmigrante y sería el estrés y el duelo migratorio el estrés y el duelo son las únicas variables que nos permiten unir por un lado lo que es la migración y por otro la salud mental es decir lo que hace que un inmigrante se encuentre mal psicológicamente tiene que ver con el estrés y el duelo que se vive en la migración bien conocéis los conceptos de estrés y de duelo no vamos a detenernos en esto aquí tenéis algunos libros que recogen más a fondo esta esta este análisis de lo que es la salud mental de los inmigrantes y este es un modelo que yo tengo en algún libro en el que considero que el duelo migratorio tiene características propias que le diferencian de otros duelos no es lo mismo el duelo cuando alguien emigra que el duelo por la pérdida de un ser querido cuando alguien cuando alguien muere no lo volvemos a ver desaparece pero cuando alguien se va de su país el país de origen sigue estando allá y puede mantener el contacto entonces la elaboración del duelo es muy diferente sería muy largo explicar ahora todos estos elementos pero simplemente señalar que desde un punto de vista psicológico el duelo migratorio tiene características que le diferencian de otras situaciones de duelo este es un libro en el que desarrollo esta teoría tengo también este otro modelo de que hay siete grandes duelos en la migración que afectan prácticamente a todas las áreas de la vida la familia y los seres queridos la lengua la cultura la tierra el estatus social el contacto con el grupo de pertenencia y los riesgos físicos es decir cuando una persona marcha a otro lugar todo lo que le rodea cambia si los que estamos aquí mañana nos despertáramos en Pekín todo nuestro contexto habría cambiado evidentemente no habríamos podido ir con toda nuestra familia no entenderíamos nada de chino no entenderíamos la cultura china el paisaje sería diferente es decir todo cambia nuestros títulos no valdrían allá es decir emigrar supone un gran cambio y por eso tiende a emigrar en general gente joven gente fuerte porque no todo el mundo se ve con ánimos de afrontar tantos cambios que hay una anécdota que me explicaba un psiquiatra que trabajó bastantes años con los emigrantes españoles en Alemania este es un psiquiatra que era jesuita y explicaba que un día hablando con un español que estaba parece que era en Frankfurt en Frankfurt le preguntó bueno Manolo ¿qué tal? ¿cómo te va por aquí? ¿cómo te van las cosas? y dice mire padre dice es que el alemán es que es muy difícil las palabras tan largas me resulta muy complicado pero bueno poco a poco ya lo voy aprendiendo y la comida ¿qué tal? ¿te gusta la comida de aquí? dice uy es muy diferente todos son salsas los sabores son distintos pero yo soy animoso y poco a poco pues ya ya me voy adaptando y el clima ¿qué tal? el clima de aquí dice hombre pues siempre está lloviendo hace un frío tremendo me resulta muy difícil pero me esfuerzo y poco a poco ya bueno y la gente ¿qué tal? ¿te entiendes? dice uy qué raros no los entiendo son muy buena gente pero yo no no me consigo comunicar con ellos y al final le dice mire padre todo junto no hay Dios que lo aguante porque viene todo a la vez la comida que no entiendes nada el clima no sé qué entonces dice mire todo junto además como era cura se lo dijo así no hay Dios que lo aguante esto ¿no? porque viene todo a la vez pero fijaros que estamos hablando de emigrar en buenas condiciones emigrar con papeles emigrar con familia imaginaros lo que es emigrar encima en condiciones extremas que estamos hablando de una emigración que hoy en día sería casi de lujo para muchísima gente de suyo el duelo migratorio es una parte de todas las vivencias que se tienen cuando se emigra cuando se emigra se viven cosas positivas se aprenden cosas hay otras cosas que son parecidas pero hay una parte problemática que es lo que llamamos el duelo migratorio es esa parte de estrés de tensión de lo que decíamos antes que has de aprender otra lengua que has de entender otra cultura la comida es diferente eso supone un esfuerzo esto es lo que llamamos el duelo migratorio pero cuando la migración se vive en buenas condiciones esto se puede ir elaborando los seres humanos tenemos capacidad para adaptarnos ya lo hemos dicho toda la evolución está llena de migraciones descendemos de gente que ha emigrado muchas veces por lo tanto tenemos esa capacidad en nuestros propios genes para emigrar el problema está cuando se emigra en condiciones extremas en este lado del esquema que entonces cuando se emigra en condiciones extremas no es posible elaborar ese cambio de la migración y la persona entra en crisis y es cuando aparecen los problemas psicológicos cuando la persona vive una migración en muy malas condiciones pero la gente que emigra con familia con trabajo con posibilidades de integrarse en una sociedad pues la gente sale adelante el problema es emigrar escondido asustado inseguro solo eso es lo que acaba pasando factura a nivel psicológico entonces yo diferencio también tres intensidades en el duelo migratorio no es lo mismo emigrar en buenas condiciones que es lo que llamaríamos el duelo simple que emigrar con dificultades pero que son posibles de resolver el inmigrante llega y sufre ciertas discriminaciones o problemas pero le permiten ir adelante pues poco a poco lo logrará porque el emigrante en general es una persona luchadora como hemos dicho pero que ocurre cuando se emigra en condiciones extremas cuando no hay manera de entrar en la sociedad porque uno vive escondido vive asustado sin contactos con los autóctonos yo recuerdo yo recuerdo un migrante que le preguntaba bueno y que tal como le va usted el aprendizaje de la lengua y dice mire doctor es que en el trabajo clandestino se habla muy poco él vivía en un sótano trabajaba y dice es que no nos da por hablar sabe usted es que no además con autóctonos no contactan prácticamente entonces lo que nos vamos a referir sobre todo es a esto a este emigrar en condiciones extremas que hoy en día es algo que afecta a muchísimas personas nosotros calculamos que hay unos 50 millones de personas que están viviendo este tipo de situaciones actualmente y de aquí viene esta idea del síndrome de Ulises el síndrome de Ulises es una variante extrema del duelo migratorio no es emigrar en buenas condiciones con la familia con trabajo con posibilidades de ir adelante es emigrar en situaciones extremas pero ya lo digo el síndrome de Ulises no es una enfermedad es un cuadro de estrés el estrés no es una enfermedad el estrés es un proceso de adaptación complicado que cuando no se elabora bien sí que puede generar una enfermedad pero en sí mismo no es una enfermedad el síndrome de Ulises pertenece al área de la salud mental no al área del trastorno mental bien voy a ir avanzando un poco porque aquí hay algunas partes que son más técnicas más psicológicas y esto es un congreso de filosofía entonces creo que hay cosas que quizás son demasiado específicas de lo psicológico si alguien quiere luego en el debate podemos entrar en alguno de estos puntos también muy rápidamente ¿qué relaciones tiene la salud mental y la migración? ¿qué tipo de trastorno mental tienen los inmigrantes? bien hoy en día hay muchos estudios de psiquiatría transcultural que nos muestran que los trastornos mentales son universales hay esquizofrenia hay depresiones aquí y en Cochinchina es decir en todas partes entonces sabemos que de alguna manera el trastorno mental es como una especie de mochila que nos ha dejado la historia evolutiva y tenemos unos genes que a un 10% de la población le predisponen a tener trastorno mental cuando se dan unas condiciones ambientales que son adversas si no, no aparecen cuando se juntan las dos cosas entonces aparece el trastorno mental ¿y qué ocurre? que como no sabemos poner unas buenas condiciones alrededor de la persona cronificamos el trastorno hoy hay estudios hechos en África por ejemplo en comunidades que funcionan bien en los cuales el trastorno mental cuando aparece se resuelve muy pronto nosotros cronificamos el trastorno mental con nuestro modelo social nosotros gastamos muchísimo dinero en tratamientos pero tenemos una sociedad que cronifica la exclusión de las personas con problemas psicológicos sin embargo en sociedades tradicionales en las cuales se le daba un rol a la persona con trastorno mental poco a poco se iba recuperando y salía adelante entonces este sería un tema también bastante complejo e interesante de comentar quizás después porque no podemos explicarlo todo bien luego tenemos otros cuadros que se llaman los síndromes culturales que son unos trastornos que se han debatido bastante actualmente la última clasificación psiquiátrica los ha retirado porque son unos trastornos que como digo tienen que ver con la cultura nosotros vemos en Barcelona un trastorno que se llama DAT que se da en asiáticos y que son hombres que tienen una gran angustia porque creen que pierden algo de semen y como en la cultura asiática el semen se considera un reservorio de energía muy grande piensan que si pierden esas gotas de semen se van a morir se van a quedar sin energía entonces este es un trastorno cultural que se da en Asia de todas maneras si miramos nuestra propia tradición algo parecido también hemos planteado nosotros en la cultura tradicional se consideraba que la masturbación secaba el cerebro dejaba ciega a la gente ¿por qué? porque toda la sexualidad tenía que ir dirigida a la reproducción cuando no iba dirigida a la reproducción generaba problemas es decir que esto de los trastornos culturales no está tan claro porque de alguna manera compartimos toda la humanidad muchísimos aspectos hay otros trastornos de este tipo que en el fondo también se pueden encontrar comparaciones con la cultura occidental por ejemplo ahora hay un trastorno muy curioso que se da en japoneses que se llama el carosi que consiste en hombres a los que les da por trabajar y trabajar hasta que se mueren trabajando y esto sí que aquí no se ha visto ningún caso aquí no se ha dado alguna diferencia también puede haber pero bueno los estudios sobre trastorno mental en inmigrantes nos muestran que el único trastorno que puede estar un poco aumentado sería la psicosis sí que parece que en grandes estudios de metanálisis epidemiológicos sale que hay un poco más de porcentaje de psicosis en inmigrantes pero esto es complicado porque también sabemos que la población que vive de exclusión social tiene más psicosis entonces estamos mezclando dos cosas que sean inmigrantes y que estén excluidos entonces realmente como la mayoría de estos inmigrantes que se estudian en estos casos son personas que viven situaciones de exclusión puede pesar tanto más que la migración la exclusión entonces tampoco acaba de quedar muy claro que realmente esta psicosis esta locura esté ligada directamente a la migración posiblemente está más ligada a la exclusión social también se ha visto que cuando el inmigrante está más agrupado en una comunidad tiene menos riesgo de psicosis que cuando está disperso es decir cuando el inmigrante puede compartir con gente de su cultura pues el sitio donde vive los espacios se encuentra mejor y tiene menos riesgo de trastorno mental que cuando vive muy aislado y separado de su propia gente bien aquí hay algunas otras diapositivas que nos vamos a saltar sobre aspectos evolutivos en relación al trastorno mental en la migración y finalmente está todo el área del estrés en la migración que es el área más importante y es la que tiene que ver con el síndrome de Ulises la mayoría de los inmigrantes no están enfermos son gente fuerte gente capaz gente muy resiliente pero ¿qué ocurre? que cuando viven situaciones extremas se encuentran mal porque no son de piedra cualquier persona que lleva tiempo sola asustada insegura sin salida pues no está de muy buen humor sería absurdo que estuviera de buen humor lo nota expresa un sufrimiento pero esto no es estar enfermo esto es simplemente expresar que te encuentras mal por un problema entonces a esto es lo que llamamos el síndrome de Ulises bien el síndrome de Ulises tiene varias causas varios factores que lo posibilitan que dan lugar al síndrome de Ulises en primer lugar la soledad forzada millones de inmigrantes viven una gran soledad sobre todo padres que están separados de sus hijos pequeños porque en todos los mamíferos ese contacto entre los padres y los hijos es fundamental no solo en los humanos en todos los mamíferos necesitamos ese contacto nosotros tenemos grupos con mujeres bolivianas que nos dicen lo hacemos todo por los hijos pero sin los hijos qué estamos haciendo nos matamos a trabajar por unos hijos que ya no se acuerdan de nosotras qué es esto o nos dicen lo que nos estamos perdiendo tengo el cuerpo aquí y la mente allá el locutorio o el Skype qué extraño parece que está allá la persona y no está todo esto confunde de alguna manera todo esto del Skype todo esto va muy bien cuando es así durante un cierto tiempo pero cuando dura mucho se convierte en algo que genera una cierta desorganización una cierta confusión si la relación una persona está separada de otra durante unos meses pues bueno pues acompaña mucho pero cuando esto dura años ya no es igual se convierte en algo que es mucho más complicado de manejar esta es una pareja que se encuentra así en el muro entre México y Estados Unidos y esto es muy importante desde el punto de vista psicológico porque afecta al apego que es un instinto en la psicología de hoy seguramente el apego es uno de los pocos conceptos comunes a toda la psicología actual en el campo de la psicología y la psiquiatría estamos divididos en un montón de escuelas todos peleados como en la filosofía como en todas partes entonces seguramente el único o de los muy pocos puntos que realmente compartimos es la importancia del apego y el apego está roto para todas estas personas cuando separan a unos padres de unos hijos cuando separan una pareja se rompe algo que es muy importante para un ser humano el vínculo afectivo esto fue descrito por Wolby un psiquiatra inglés fijaros en esta imagen está acogida del museo de la migración de Nueva York y se ve una familia emigrante de principios del siglo XX esto está para un museo esto es historia hoy en día no emigran familias enteras el papá y la mamá cada una con un niño en la mano hoy en día hay una ingeniería legal que impide la vida en familia y curiosamente gente que se pasa el día hablando de la importancia de la familia que es lo más gordo fijaros que la propia historia un poco nos muestra que se emigraba en familia estas grandes novelas americanas no se explican cuando la gente iba al oeste en las películas no hemos visto que iban en los carromatos iban todos esto daba mucha fuerza a la gente para poder emigrar ahora esto es cada vez más difícil pero este problema no solamente afecta a estos padres que están aquí trabajando y están separados de sus hijos también afecta a estos hijos que han quedado en el país de origen indefensos desprotegidos cuidados por tíos por parientes que muchas veces los explotan laboralmente sexualmente hay abusos este es un pueblo de Ecuador que se llama Chunchi en el que se han suicidado 62 niños o sea que está pasando al otro lado nosotros vemos este lado pero al otro lado hay un sufrimiento enorme los padres estos niños están en Europa en Estados Unidos pero estos niños no tienen la protección de sus padres yo tengo un blog en el diario público que tengo diferentes artículos sobre esta temática tengo uno que se llama los niños vengadores porque estos niños cuando se reagrupan vienen muy cabreados les han robado la infancia y los niños no entienden de grandes análisis teóricos aquí decíamos la migración perdón yo no entiendo lo que es eso a mí me han dejado yo he estado toda mi infancia solo lo he pasado muy mal y ahora me encuentro con una señora que dice que es mi madre que yo no la conozco junta a eso entonces recuerdo el caso de un niño que me explicaba un niño de 12 años que tras estar 8 años separado de la madre y al volver a vivir con ella se encontró que tenía una nueva pareja escribió en todas las paredes de la casa mamá es usted una puta con el usted en este lenguaje latinoamericano de poner usted pero mostrando realmente que desesperación tenía este niño cuando finalmente se encuentra con la madre y resulta que la madre tenía ya montada otra vida que él quedaba otra vez en segundo lugar fijaros que los inmigrantes tienen un gran instinto de apego se sacrifican mucho por sus familias un inmigrante podría vivir mucho mejor de lo que vive si no enviara dinero podría tener una casa mejor ir mejor vestido dar mejor imagen pero muchas veces no la da porque está enviando muchísimo dinero a su familia y de suyo Western Union una de las empresas de envío de divisas tiene cinco veces más sucursales que McDonald's y Starbucks juntas es decir el gran negocio es el envío de dinero de los inmigrantes en vez de favorecer eso y evitar que se convierta otra vez en negocio resulta que es algo que está pervertido cuando es un capital que llega de una manera muy directa a los bolsillos de mucha gente que podría crear empresas que podría crear riquezas cooperativas lo que sea en los países de origen evidentemente otros estresores de la migración pues son la ausencia de oportunidades estás sin papeles o aunque tengas papeles no te permiten trabajar porque hay una ingeniería legal que dificulta mucho que el inmigrante pueda salir adelante la lucha por la supervivencia cuando no tiene recursos y el cuarto factor es muy importante en la migración actual es el terror que se está viviendo actualmente en los viajes migratorios y en las migraciones actuales esta es una patera que salió de África de la Ayun de la zona del Sáhara iba hacia Canarias y se pasó y acabó en Venezuela varios meses después encontraron a todos los que iban en la patera carbonizados en Venezuela es una imagen de que está pasando en las migraciones del siglo XXI todos conocemos esta realidad porque todos vemos la prensa nosotros tenemos una asociación internacional de compañeros que trabajamos en esta temática se llama la Red Atenea los intercambiamos informaciones proyectos investigaciones y realmente lo que vemos es que es una temática que es muy parecida en todo el planeta la globalización ha avanzado de una manera impresionante mucho más de lo que a veces pensamos la problemática de los inmigrantes es muy parecida en Galicia en Malasia en Rusia en todo el planeta prácticamente se viven los mismos problemas este es un hombre butaca encontrado en la frontera entre México y Estados Unidos no hay barrera que detenga un padre que está buscando a su hijo bien estas imágenes pues todos las hemos visto esta es una imagen en Barcelona mismo con africanos pero esto es muy importante psicológicamente porque afecta a otro elemento muy importante de la personalidad que es la necesidad que tenemos de seguridad física los seres humanos necesitamos seguridad física para tener equilibrio mental si estamos asustados no funcionamos bien a nivel psicológico hay un dicho americano que dice no eres libre si no estás seguro millones de personas no están seguras no son libres viven con el terror metido en el cuerpo y fijaros la indefensión que viven muchísimas personas inmigrantes esta es una ecuatoriana que denuncia maltrato y la expulsan claro es una persona que no puede salir de la situación en la que se encuentra si se queja la expulsan si no se queja pues sigue siendo explotada entonces es una muestra de la indefensión que está viviendo esta población y además estos estresores pues son muchos son crónicos no los controlan son muy intensos no tienen apoyo social es decir toda una serie de factores que hacen que todavía sean peores para poder ser elaborados y por si las cosas no estuvieran suficientemente mal que ya hemos dicho que lo están desgraciadamente muchas veces los profesionales del área de la salud mental no intervenimos adecuadamente hay profesionales que desvalorizan estos temas piensan que no son importantes que no es para tanto pues que se aguanten que se vayan a su país gente que no tiene ninguna sensibilidad ahora yo en este punto suelo decir que todavía es más grave que las organizaciones internacionales tampoco tengan sensibilidad las personas está muy mal que no tengan sensibilidad pero las organizaciones internacionales que deberían velar por estos temas tampoco lo tienen la ONU aparte de unos discursos la Organización Mundial de la Salud yo he trabajado con ellos y la Organización Mundial de la Salud hace unos años tenía una psicóloga Caterin la conocía que trabajaba a media jornada para la salud mental de todos los inmigrantes del planeta claro estaba estresadísima también la chica no es para menos y luego la echaron porque dijeron que no hacía falta tanto es decir que la gente actúe mal está muy mal pero las organizaciones internacionales deberían preocuparse un poco entonces ¿qué ocurre? que esta población como ya no está en el país de origen como en el país de acogida tampoco son de allá nadie se preocupa de ellos yo creo que en un mundo globalizado pues ya podríamos empezar a pensar alguna cosa para ver los problemas las situaciones que estamos viviendo actualmente y luego el segundo punto es que muchas veces los profesionales del área de la salud mental nos equivocamos y confundimos el estrés con la enfermedad mental medicalizamos el estrés medicalizamos el duelo y los ponemos a todos enfermos cuando no están enfermos están estresados lo están pasando mal porque viven circunstancias muy duras pero son gente muy fuerte no están enfermos están estresados entonces es un gran peligro el que rápidamente diagnóstico de depresión trastorno postraumático venga pastillas esto todavía les hace más daño hay muchos antidepresivos que afectan al funcionamiento sexual que era de lo poco que ya les iba pues encima el médico se los estropea o sea que realmente podemos convertirnos en un nuevo estresor si no entendemos realmente qué les pasa a estas personas bien entonces vemos una problemática realmente importante en el mundo de hoy pero la paradoja es que mientras no permitimos que lleguen inmigrantes la población occidental está envejeciendo a marchas forzadas en Europa cada vez la población está más envejecida pero las fronteras están prácticamente cerradas en Europa se está gastando ya más en pañales para viejos que para niños porque niños no hay pero sin embargo las fronteras están completamente cerradas y las personas que llegan tienen que vivir unas odiseas terribles de sufrimiento de soledad cuando es evidente que realmente necesitamos que llegue más gente en muchos supermercados por ejemplo en Francia esto lo saqué en un supermercado de cerca de la frontera pues hay esta sección incontinencia es una sección del supermercado como cualquier otra como los yogures porque forma parte de la problemática de hoy en día la incontinencia es una realidad del mundo de hoy colchones lo que sea pues hay una sección de incontinencia de suyo Europa ya no es el viejo continente como una metáfora es que realmente el continente viejo realmente es una verdad ya que somos el viejo continente bien entonces esta es la realidad con la que nos encontramos el peligro que tienen los viajes migratorios este es un tren que se llama la bestia que todos conocéis que cruza México donde se cometen todo tipo de abusos de violencia sexual etcétera hasta tal punto que hoy en día se considera que una mujer que parte para emigrar debe llevar un anticonceptivo el depo provera es ya algo que forma parte del kit de viaje de cualquier mujer porque el riesgo de violencia es enorme en los viajes migratorios bueno yo creo que ahora viene una parte que es más técnica que yo creo que nos la podemos saltar quizás yo empezaría un poco un cierto debate y luego añadiría alguna cosita más al final pero ya calentamos un poco motores yo creo que con lo que ya he planteado pues seguro que han surgido algunas ideas o algo para poder debatir bueno pues iniciamos entón o debate gracias 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 Gracias.